Indignación se manifiesta en un ciudadano que asegura que este hombre que transita en condición de discapacidad en una silla de ruedas pide ayuda económica diariamente en un punto de Barranca Bermeja, pero al parecer su discapacidad es una mentira. En ese video tomado desde el sector céntrico de Barranca Bermeja, se observa como el señor, entre comillas, minusválido, empuja con sus manos la silla de ruedas en la que supuestamente se ve obligado a estar. Sin embargo, minutos después, se evidencia como este mismo hombre se levanta de su silla y se va con su medio, no de transporte, sino de trabajo y engaño a la ingenuidad y buena voluntad de la gente. Está pensando si se baja o no se baja, a lo mejor se baja, entonces el milagro de Dios, la rosa de Guadalupe, con la rosa de Guadalupe se para el señor, ahí está, apareció la rosa, ya, camina rapidito, vea. Este video fue grabado luego de que el ciudadano que envía el video fuera testigo a diario del engaño por el que desde una silla de ruedas este hombre, desde la lástima, juega con la sensibilidad de las personas, que se dejan convencer y caen ante el incauto discapacitado, que como ven, muy bien capacitado está para empujar su silla y engañar a la gente desde la mendicidad. No se dejen engañar.